Vamos delincuente Recién entró al lote Vamos loco viejo Vení hijo Bueno viejo Bueno pa Bueno Dejalo Dejalo Bueno muchachos Ya agarramos un hijo Bueno Bueno chicos Me vine de una vuelta al lote Para probar la moto Así que bueno, acá tenemos una, la primera Con el loco Ahí está chicos, nos vemos hijo